Me levanto y no estás, de mi mente te vas Confundida yo estoy, sin saber dónde voy Y soy, una chica enamorada de tus caricias Voy, agotar y no es un motor Buscando sin saber, con qué empecé a saber Me reciba a pensar, que con los datos estás jugando Y voy, preparando si carizas el corazón que hoy Se libera de tu control Y no puedo entender, aunque era comprender La razón es la situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Ya no busco color El día de hoy murió Y me llega a pensar Que a tu lado yo brillaré y voy Preparando si carizas el corazón que hoy Se libera de tu control Y no puedo entender, aunque era comprender La razón es la situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Y no puedo seguir así Necesito más de ti Y no puedo entender, no quiero comprender La razón es la situación Más no puedo seguir Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien Pero el día de hoy Ya tu voz se desvaneció Y no puedo entender, no quiero comprender La razón es la situación Más no puedo seguir Dependiendo de tu calor El amor se acabó, la pasión terminó Tu recuerdo lo siento bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!